En esta vida efimera cambia mucho la moneda A veces te va muy bien y a veces se te voltea A veces se te voltea, se te voltea la moneda No se me voy y te compita, a todos nos ha pasado A veces estás arriba, a veces estás abajo No se me voy y te compita, aquí todo es pasajero Aquí todo es pasajero, en este lugar primero La moneda te trae lujos pero no te andes confiando Porque si le gastas mucho se te puede ir acabando Más vale dinero en mano, dinero en mano que mil volando Más vale dinero en mano, dinero en mano que mil volando ¿Quién tiene mucho dinero? Tiene amigos y parientes ¿Quién tiene poco dinero? Ni caso le hace su gente No se me voy y te compita, aquí todo es pasajero Aquí todo es pasajero, en este lugar primero La moneda te trae lujos pero no te andes confiando Porque si le gastas mucho se te puede ir acabando Más vale dinero en mano, dinero en mano que mil volando Más vale dinero en mano, dinero en mano que mil volando